Hola, soy Víctor López, ganador del evento www.videodgala.net Te regalo una sesión de foto 2011, en categoría Fotofuoso Te invito para que a través de nuestro programa de gala Nos sigas semana a semana cada uno de los avances de lo que será esta tercera edición 2012 Durante los meses, julio y agosto Cada uno de los participantes aprenderán técnicas, proposes y manejo corporal Y cada uno de los elementos necesarios para realizar una excelente sesión fotográfica Recuerda que esto es ya, pero tú ya tienes oportunidad de entrarme a nuestro equipo Con tan solo darle click a nuestro flyer de nuestra página web www.videodgala.net Después de darle click a nuestro flyer, imprimes la planilla, se leen los requisitos De acuerdo, si eres menor de edad, la firmas con tu representante y la envías a nuestro correo www.videodgala.net.gmail.com La envías conjuntamente con tu mejor foto y tu reseña, que es la que te presentará Delante de todos los cibernautas, porque la votación es en el Facebook Recuerda que aquí estaremos todos los domingos a las 9 de la mañana en Insajut Detrás del Centro Comercial Parque Aragua ¡Suscríbete al canal!